Zambrano y el Puma Carranza pudieron ser karatecas, pero el fútbol los enamoró. No son técnicos ni goleadores, pero su rudeza y vehemencia los han llevado a ser calificados como a los jugadores más macheteros del fútbol peruano. A continuación conocerás los futbolistas que se ganaron un lugar en el fútbol peruano, pero no por su juego, sino por sus terribles faltas. José Luis del Puma Carranza Uno de los jugadores más recordados del fútbol peruano, no por su juego, sino por sus entradas al límite, es el ídolo de universitario de deportes. El Puma durante muchos años fue capitán del conjunto crema. Su liderazgo se notaba dentro del terreno de juego. El Eterno 22 de la U se caracterizaba por su fuerte temperamento dentro del campo. Eso generó que se ha expulsado en reiteradas ocasiones durante su carrera futbolística. Consiguió ocho títulos nacionales con los cremas, que más veces participó en clásicos entre Alianza y la U. Actualmente es imagen de casas de apuestas deportivas y realiza comerciales. Carlos Cuquín Flores Muchos consideran que fue el verdadero 10 de la calle. Su infancia fue difícil, quizá ese fue el motivo principal por el que nunca terminó de explotar todo su potencial. Tenía una técnica indiscutible con el balón. Los técnicos que lo dirigieron afirmaron que tenía todo para ser uno de los mejores jugadores del planeta, pero su vida llena de excesos lo acompañaron durante toda su carrera futbolística. Flores era un jugador temperamental, constantemente tenía problemas con sus compañeros. La jugada más brutal que se le recuerda es en un partido entre Sports Boys y Alianza Lima. El balón estaba en posesión de Pauli Nostrosa, cuando de pronto Flores corrió hacia él y ocurrió lo siguiente. Cuenta la leyenda que un día le colgó el teléfono al mismísimo Diego Maradona. Lamentablemente, Flores murió en 2019 a causa de un infarto fulminante a la edad de 44 años. Juan Chiquito Flores Juan Flores es el emblema del balompié nacional, pero no por sus atajadas, sino por sus constantes bloopers y terribles fouls. Su torpeza con el balón es innegable. Incluso, existen videos en internet donde se realizan top 10 de sus peores errores. Pero a lo que hemos venido, ¿es Flores un jugador machetero? Chiquito casi le vuela la cabeza a Mauro el Toro Cantoro, en un encuentro disputado entre Unión Comercio y Pacífico Fútbol Club. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. No cabe duda que Flores es un digno integrante de esta prestigiosa lista. Carlos Zambrano En esta lista no podía quedar fuera el zaguero de Boca Juniors, Carlos Zambrano. No es novedad que después de cada encuentro termine con una amarilla, o en el peor de los casos, expulsado. Su juego al límite lo ha llevado a ser criticado por los hinchas de la selección, quienes constantemente piden su salida. Hagamos un breve recuento de los fouls más recordados del Kaiser. En 2015, en la Copa América realizada en Chile, se jugaban las semifinales del torneo. El partido estaba parejo, cuando de pronto, en una jugada que no implicaba ningún peligro para Perú, Zambrano le dio una patada en la espalda a Charles Aránguiz, lo que le costó la tarjeta roja y, posteriormente, la eliminación de Perú. Otro foul recordado es el que sucedió en las presentes clasificatorias en el partido Perú-Brasil. Zambrano le aplicó un codazo en la cara a Richard Lisson, por lo que se ganó la roja y un contrato de por vida en la WWE. Hoy, la hinchada de Boca lo quiere fuera del equipo. ¿Será que terminará en algún club peruano? Adrián Cela. Si alguien te dice que su apodo es leñador, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Si tuviésemos que escoger un ganador dentro de esta lista, probablemente sería Adrián Cela. El jugador del Vee Nacional se caracteriza por su juego rudo. Esto, sumado a su corpulencia, hacen que sus rivales eviten atravesarse en su camino. Generó diversas peleas dentro del terreno de juego. La que más se recuerda es la que tuvo con el colombiano Johnny Hermontaño, con quien se fue a las manos luego de que Cela le pisara el pie cuando fue a disputar el balón. Además de ser futbolista, practica fútbol americano. En definitiva, los jugadores mencionados podrían incursionar en la UFC o en algún otro deporte referido a la lucha. Podrían estar perdiendo mucho dinero. ¿Qué otro jugador machetero que haya pasado por el fútbol peruano conoces? Y recuerda que somos del futbolero, el sitio del hincha.